Tengo miedo de preguntar, estás bien con él, estás mal Fue normal preguntarte tus señas, estás bien con él, estás mal Te revelé a oscuras en un cuarto, descubriéndote a asombrados de fe Tu rebelión, tus ojos y tus cambios, eran como saltos en la luna A través del día y de la noche, me besaré por última vez Y aquí estoy, de vuelta de problemas Nosotros no podemos perder tiempo Las vueltas del reloj no giran más Y el tiempo es como un papel escrito en ti, tan disintero Tengo miedo de preguntar, estás bien con él ¿Tú estás mal? ¿Cuál es el mundo de paz? ¿Preguntarte tus señas? ¿Qué estás viendo? ¿Tú estás mal? Las vueltas del reloj no giran más Y el tiempo es como un papel escrito en ti, tan disintero Tengo miedo de preguntar, estás bien con él ¿Preguntarte tus señas? Pero estás bien con él ¿Preguntarte tus señas? Preguntar ¿Dónde tengo miedo? ¿Es tu amar? Preguntar ¿Dónde tengo señas? Preguntar ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal!